Hola, yo soy Lidia, tengo 33 años. Yo tengo Marcos y tengo 36. Pero yo tengo Marcos. Hola, yo soy Lidia, tengo 33 años. Yo soy Marcos, tengo 36. Actualmente vivimos en Guadalajara, aunque nosotros nacimos en el DF. Tenemos 3 años viviendo en Guadalajara. Es muda. Además de ser muda, queremos participar en Amazing Race. Este es un programa el cual vemos y estamos contentos de verlo y más de participar. Sigue muda. No más. Hola, yo soy Lidia, tengo 33 años. Yo soy Marcos, tengo 36. Nosotros somos de México DF, pero actualmente estamos radicando en Zapopan, Jalisco. Tenemos ya 3 años viviendo aquí. Tenemos 13 años de casados, poquitos. Tenemos 2 niños, uno se llama Sebastián, tiene 9 años, y el otro se llama Miguel, tiene 7 años. Y nos gustaría mucho participar en esta super carrera de Amazing Race, porque somos super fans y nos gusta mucho el programa. Este, lo hemos venido siguiendo en sus temporadas y nos encanta y queremos realmente participar. Este, ella lo que quiere es el dinero. Este, yo también. Queremos ganar la carrera. Conocer, también queremos conocer. Este, no tenemos, este, mucha experiencia en cuanto a viajar y conocer. No conocemos África, no conocemos París, Europa. Este, ella no habla francés, ni tampoco alemán. No entendemos nada el italiano, pero creemos que es una carrera donde tiene que ver la suerte, tiene que ver el trato que uno tiene con la gente, y sobre todo, es suerte, ¿no? Sí, suerte, y pues ojalá con suerte nos escoja para salir en esta increíble carrera de Amazing Race. Es el tercer, cuarto video que hacemos, yo espero que este ya quede y este, y bien. Y no va a ser así cuando ya tengamos al camarógrafo todo el tiempo filmándonos. Ok, ya.